Cerca de 400.000 consumidores 100 fuegueros recibirán estos módulos que incluyen viandas, alimentos, aseo e higiene por núcleo familiar y en correspondencia con la cantidad total de cada uno. Nosotros tenemos que poner en la red de bodega más de 580.000 pastillas de jabón de tocador que representan unas 91 toneladas aproximadamente. El jabón de tocador que es bueno especificar que son de tres tipos y que en función de las cantidades adoptaremos las decisiones e iremos haciendo la distribución porque existen tres tipos de jabón. El tocador de 100 gramos que es nácar, el tocador de 115 gramos que es lí y el daily que como ustedes saben el daily tiene un precio de 7 pesos a diferencia de los otros dos que si tienen el precio de 5 pesos. El jabón de lavar son más de 185.000 pastillas que tenemos que distribuir por esta composición de núcleos que ya se le informó previamente que representa alrededor de 41 toneladas de jabón. No hay ninguna dificultad para ponerlo en la red a partir del día primero. La pasta dental, como bien se explicó, es trimestral y nosotros contamos con de 17 toneladas que debemos distribuir para el trimestre, tenemos en la provincia 11 toneladas. O sea, que pueden llegar a una buena parte de la población en el mes de abril. La otra, bueno, te daría para la nueva entrada de pasta que está confirmada la entrada de pasta para el mes de abril sin ninguna dificultad. La lejía que se está vendiendo de granela se incluye en este programa. O sea, el litro que estamos hablando está en el programa de la lejía de granela. Que para eso están habilitados un grupo de puntos y se van a asociar por parte de comercio las bodegas a cada uno de esos puntos. Necesitamos alrededor de 150.000 pomos de detergente. Actualmente con este no contamos. Por tanto, no podemos asegurar que el detergente se pueda, como es trimestral, no podemos asegurar que se pueda distribuir en el mes de abril. Y quizás sea para el mes de mayo, aunque tenemos asegurado un nivel de detergente, no nos han dicho cifras, pero sí sabemos que vamos a recibir un nivel en el mes de abril. En el caso de la canasta familiar, el consumo social, productos liberados y las dietas especiales, se precisaron nuevas indicaciones. Está anunciado fundamentalmente al paso de los productos liberados chícharos, que antes se comercializaban en todas las redes, mercados ideales. Se incorporan en la canasta familiar normada de forma controlada, con el mismo precio, sin suicidio. Estamos hablando de 10 onzas por consumidor, un producto que se ha comercializado ahora como experiencia en otro momento. Y a partir ya del día 28, que como está la medida, se comenzó a vender en la provincia, en toda la red de bodegas, o sea, de concentrar. Y el día primero comienza la comercialización de este producto en la red minorista. Para aplicar al coordinador, de los productos liberados, recirculados, se deja de circular el arroz liberado, se deja de circular el frijol liberado y el chicha. Los cuales mantienen su comercialización en la canasta familiar normada, en el consumo social y en los programas especiales, como les mencioné anteriormente. Decirle que en el caso de los productos liberados, congelados, que se comercializaban de forma financiada en los mercados ideales, todos estos productos comenzarán a ofertarse solamente para la gastronomía. Llámese el pollo, llámese el pdm, salchichos a poder especial, ya que el pollo pasa entonces a la red de comercio de forma normada, controlada, como explicaba el pdm, a una vida o a dos personas, no va a circular el carnet. Un programa muy noble que nosotros también aseguramos, es el programa de las dietas especiales a los niños enfermos, los cuales se garantizan en el 100% de sus productos llevados hasta el lugar donde está la bodega en la que el niño recibe sus alimentos normados. En la conferencia de prensa del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia, se explicaron las medidas específicas de la gastronomía para acercar alimentos cocidos al pueblo y evitar las aglomeraciones. En cada municipio se implementa el servicio de fonda o tablets con precios variados según el bolsillo de cada persona. Adopta dirección del comercio, la gastronomía y los servicios en Cienfuegos, medidas precisas para la distribución y comercialización de productos de primera necesidad y otras ofertas al pueblo para preservar la salud ante la presencia de la COVID-19. Nailet Hernández Blanc, Noticur.